No sé si se me escucha, voy a hacer una pequeña prueba En modo beta Voy a poner esto Voy a jugar con una baraja básica porque no quiero Se prueben mientras hago la prueba del juego Bueno, si me están escuchando Este video no es precisamente para mostrarles el juego como en el resto de los videos Es para dar un mensaje corto Creo que las 5 o 6 personas que me pudieran estar viendo me dicen una explicación Voy a bajarle un poco aquí La razón por la que ya no he subido ningún video de ningún tipo Pues... Básicamente porque ya no tengo computadora Tampoco tengo medios para poder estar grabando Este video básicamente lo estoy grabando con lo que alcanzo a tener a mi mano Y pues... Esa es una de las principales razones Otra de las razones es obviamente la falta de tiempo que tengo Ya no me permite hacer nada hoy en día más allá de descansar e intentar vivir al siguiente día El siguiente día Ok... Vamos a este Estoy jugando Porque... Básicamente porque... Pues poner la pantalla negra No sé, se me hace un poco ostero Y también me estoy concentrando un poquito en el juego Bueno... Pues... Con todo lo respecto a todos los videojuegos que estaba jugando Pues... Obviamente ya no les puedo dar seguimiento Por el simple y sencilla razón de que como mi computadora se descompuso También perdí todos los videojuegos con los que estaba jugando Si no... De hecho si no fuera porque este juego me lo... Digamos... Dieron... Para... Jugar con alguien No tuviera ninguno porque tampoco los juegos más básicos como los de Game Boy... Colors... O... Game Boy Advance Funciones Y... Pues... No sé... Hasta... Cuando voy a volver a jugar O si voy a volver a jugar alguna vez Yo creo que si el micrófono... Eh... De... Eh... Digamos... Por ejemplo este gameplay llegase a funcionar Pues... Jugaría yo yo... No porque fuera el mejor juego Sino porque no tengo otra opción Pero... Que... Funcione... De hecho cuando... Quise grabar con el Camtasia... Eh... Pues no pude... Porque... Eh... No graba micrófono directamente... A ver... Espérame... Deja invoco esto... Y pues sin micrófono no puedo grabar nada... De hecho tampoco graba video... No sé si es porque la tarjeta de video es diferente... Ay... Esta cosa no me ha dejado atacar... Bueno... Digo... No sé si porque... El... Programa de video mejor dicho es diferente... O es porque hay más... Más... ¿Cómo le llaman? Avanzados... Avanzados... Porque la computadora que me prestaron... Pues... Es una computadora primitiva... Por decirlo de cierta manera... Porque estoy usando un Windows... Anterior al debido... Bueno... Y ya voy a perder porque... Ni si que le estoy prestando... Atención al juego... Y bueno pues... Eso es lo que les quería anunciar... Para que... En caso de que alguien se preguntara si... El canal está muerto... Pues... Por ahora sí... No sé si lo pueda revivir jugando otras cosas... O intentando otras cosas... Como les digo... Siempre... Hago lo que puedo... No es mucho lo que hago... Pero lo hago... Y bueno... Una partida más... Voy a checar si la grabación al menos funciona... Y si no le estoy hablando al aire... Y luego veo como está la situación... Luego de esto... Pues... No me agradó nada cuando ocurrió... No confío en nada en ese mago oscuro... Siempre... Está sacando cartas muy poderosas... Ehm... Vamos a poner este... Ehm... Por cierto... Para los que se preguntan... Si alguna vez... Voy a volver a subir Minecraft... La respuesta es sencillamente... No... De por sí... Ya era muy difícil hacerlo... Con la computadora que tenía antes... Ahora... Con la que tengo ahora... Es imposible... Así que... Cualquiera que se haya quedado esperando eso... Pues... Ya le digo que jamás va a pasar... Ehm... ¿Qué otro detalle? Mmm... Voy a intentar... Hacer otro tipo de... Videos... Aparte de los gameplay... No... No... Porque me hayan aburrido los gameplay como tal... Porque básicamente... Eh... Los... Grabo cada vez que me pongo a jugar yo en la... Computadora... Ah... Genio... Me tiró todas las cartas... Ahí va... Bueno... Termino este duelo... Y ya checo si... Está realmente grabando... Los juegos... No sé... Tal vez salga... Algunas... Ya sabes... Como el típico que se... Eh... Analiza los videojuegos... Porque hasta ahorita... Yo creo que es la única habilidad que he adquirido... Todos estos años... Porque... Sorprendentemente... El canal tiene... O sea... Este canal tiene 7 años... No porque haya trabajado por 7 años... Sino porque... Lo inicié de... Joven... Lo inicié... Eh... Digamos que... Tuve que dedicarle más tiempo a cosas... Obviamente más importantes como... Los estudios... Y hasta ahorita... Sigo las mismas de hecho... Ay... Me mandó un ataque accidental... Que animo... Hay que... Me distraigo con mucha facilidad... Bueno... También con respecto a las... Digamos... Capturadoras... No me... Eh... No me sirven casi... Estoy usando ahorita... El... ¿Cómo se llama? ¿El action? El... El... Cantación no sirve... Y tampoco el fraps... Y el... El action tampoco es que... Haga muy buen trabajo... Pero mínimamente... Graba la pantalla... Que es lo que necesito ahorita... Si... Me equivoqué... Le he puesto set... Es que cuando... Oprimí los botones... Le oprimí accidente a este... Eh... Dios... Bueno... De esta manera le quedan 900 de vida... Está a punto de morir... Activo esta... Ya el siguiente turno se muere... Y pues... Es todo lo que tenía que comentar... Por alguna razón... Sin... Sin sentido... Sentí como la necesidad... De aclarar las situaciones... Porque... Siempre he sido el tipo de personas... Que no le he visto dejar... Las cosas al entendimiento... De cada quien... Porque el 90% de las veces... Es un pésimo entendimiento de la gente... Bueno... Eh... Pues... Es todo lo que tenía que informar... Eh... Que pasen en un buen día... Ya veré yo... Qué tipo de sub... Vídeos subo... O si es que puedo subir videos... Y... Pues... A las personas que me hayan visto alguna vez... Pues... Se los agradezco... Y... Eso es todo... Bye bye...